El clave para la vela, que junto con Miche Pactoyautes, nos presenta la salida en viaje de Alpacá. Los colores de la tierra son perfectos para combinarnos con todos. Se han dado buenos a las que se han sido para la vela. Bien, estamos escuchando esas melodías en plenibeta y estamos comenzando a prepararnos. Hoy se puede preparar para recibir a nuestras 11 candidatas, 5 presas de Alpacá. El ejercicio de un elemento también para que ustedes puedan estudiar el trabajo que se realiza en esta actividad. El ejercicio de un elemento también para que ustedes puedan estudiar el trabajo que se realiza en este momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.